Señoras y señores, arriba este cuadriletro, el príncipe de plata y oro, alumno de Fray Tormenta, Místico. Señoras y señores, arriba este cuadriletro, el príncipe de plata y oro, alumno de Fray Tormenta, Místico. Señoras y señores, arriba este cuadriletro, el príncipe de plata y oro, alumno de Fray Tormenta, Místico. Señoras y señores, arriba este cuadriletro, el príncipe de plata y oro, alumno de Fray Tormenta, Místico. Señoras y señores, arriba este cuadriletro, el príncipe de plata y oro, alumno de Fray Tormenta, Místico. Y para serte sincero, en mis sueños me aloco y me estremezco con tus besos, chiquita Maldita suerte, la que tengo yo de ser el confidente Desde que dice llamarse tu querido, que como todo don Juan, tiene besos compartidos Maldita suerte, la que tiene ese imbécil al tenerte Que no sabe ni lo que tiene contigo Yo por ti soy capaz de romper con mi mejor amigo